Las virales del día de hoy, y no sé con qué le gustaría Ingrid iniciar hoy. Bueno, yo quiero iniciar con un tema a propósito de que viene ya de camino nuestra abogada Julia Muñiz, experta en casos de familia y en muchísimos temas importantes. Así que voy a tocar este tema para que ella nos aporte. Y es el tema, uno de los temas virales que más nos han preocupado a las amantes de los animales. Y es el tema de un militar que le disparó y mató a un perro en Herrera. Y el video está por ahí y la verdad es que indigna, rompe el alma. Ver como una persona abusa de su poder con un animal indefenso y lo deja tirado. Pero para poner el caso en contexto, quiero que Katherine nos explique más o menos qué fue lo que ocurrió para entonces darle pie de una vez a nuestra abogada Julia Muñiz. Así es. Bueno, no sé si han visto el video en redes sociales porque es un video un tanto fuerte, ¿no? Él va en una calle, ustedes saben que los perritos que son callejeros, si viene un motor, o bueno, hasta si vienen vehículos, carros, jipetas, cualquier tipo de vehículo, en manada ellos ladran, ¿verdad? Porque es su forma como de defensa, porque tú tenés su espacio, porque son de la calle. Entonces este señor, este militar, va por la calle. Los perritos, obviamente, todos se lanzan como al motor a ladrarle, pero ninguno, se acercan en su totalidad. Él se detiene, él iba a una velocidad prudente realmente, él se detiene, saca su arma, le dispara. Los perritos se alejan, los demás, cuando él está ahí como agonizando, se dan cuenta porque es súper triste. El video, él mueve hasta la colita y todo, cuando él acaba de disparar. Lo digo así textual, porque necesito que entiendan qué fue lo que pasó. Y entonces, los demás compañeritos perritos van y se acercan y le siguen ladrando, porque ellos como que entienden lo que pasó o no. Y él enciende su motor, guarda su arma y se va. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que hace tiempo se viene luchando contra las leyes de protección animal en el país, porque muchos perros son envenenados, muertes indignas, maltratados, sobre todo estos que son callejeros por personas que no tienen este amor y respeto que tenemos nosotros por los animales. Y la ley que violó, porque estábamos hablando del tema, recuerdo en privado, y decíamos, ah, pero, pero, ¿qué pasó? Ya hay una ley, sí, hay una ley. La ley 248-12 sobre protección animal y tendencia responsable, en el artículo 74, establece lo siguiente. Todo ciudadano está en el deber de denunciar a autoridades el maltrato o crueldad a que esté sometido un animal doméstico o de cría. En este caso, estamos hablando de que la tendencia responsable la estamos haciendo nosotros aquí, haciendo reclamación, porque estamos denunciando el maltrato a las autoridades por una autoridad de nuestro país. Ese es el tema de hoy. ¿Era un militar? Exacto. ¿Era un militar? ¿Es un militar? Entonces, era lo que yo decía, es un portador de armas porque nuestro país le da esa responsabilidad a un militar, y entonces tenemos la licenciada aquí que está haciéndose fotos ahora, ¿eh? Julia Buñiz en la casa. Julia está aquí, y Julia, queremos hablar de este tema para saber qué peso de la ley hay contra estas personas que cometen maltrato animal, o sea, licenciada. ¿Qué pasa con ese tipo de casos? ¿Se está haciendo, se está remitiendo la ley contra esas personas o simplemente nosotros en las redes sociales, lo que tenemos animal y somos como pro animal, lo publicamos y eso se queda así? Sí, porque tengo entendido que incluso cerraron el departamento que trataba de protección animal. Mira, la realidad es que yo tengo un conflicto de intereses con contestarte. ¿Tú quieres que te conteste la verdad o te contesto la teoría? No, la verdad. No funciona. No funciona. Mira, si realmente la legislación en materia de animales no es muy fuerte, pero sí te puedo decir que si la legislación en materia de seres humanos, porque los animales, recordemos, son seres vivos, pero no son seres humanos, es negligente, imagínate, con seres vivos que no tienen dolientes y ante una falta de cultura. ¿Por qué? Porque la legislación se vuelve letra muerta cuando el actor incumbente no tiene el criterio de la conciencia. Entonces, tú tienes un desarrollo ahora de lo que son los animal lovers, que empezó a ponerse de moda como el cuidado del medio ambiente, y eso ha generado que hay una comunidad dando una voz de alerta. Pero te entenderá el actor en justicia. Hay un departamento en la regional de Genasa, estuve mirando ahora, hay multas, pero esto tiene que tener un perseguidor en justicia. Sí, había una oficina de protección animal del Ministerio Público, sin embargo, la misma fue cerrada. Tengo entendido que lo que hicieron en este caso cuando cerraron la oficina, porque llegué a conocer a una de las que dirigía la oficina, y es que como que iban a tener dentro de cada municipio simplemente una persona encargada, no necesariamente una oficina aparte como la que se tenía aquí, que perseguía todos los casos. Pero tengo entendido, según veo aquí, que Genasa tiene lo que se llama el Servicio Nacional de Salud Animal, del mismo Genasa, que es la oficina que está encargada de recibir las denuncias con relación a maltrato animal. Yo, por lo que tú dices... ¿Por qué es Genasa? Bueno, porque es realmente el Seguro Nacional de Salud. Yo te diría... Sí, cerraron. Es que no tiene sentido. No, yo le hago la pregunta de su conocimiento. Bueno, lo que pasa es que muchas cosas en la legislación tienen carece de sentido, porque muchas de nuestras legislaciones se hacen en base a copy-paste, o en base a moda, o en base a interpretación. No solamente en esta gestión, sino en todas las gestiones se caracteriza de que hay cosas que a veces tú no sabes ni siquiera dónde ir, o porque te choca, o porque no tiene quizás mucho criterio. Pero como te digo, la legislación en materia de animales es poco eficiente, salvo no haya un doliente que persiga el hecho o que se le cause un daño a terceros. Es decir, si tú tienes un accidente y te lo ocasiona una vaca, o te lo ocasiona un perro, que ese perro tiene ese doliente que responde, tú haces la búsqueda y el código civil te dice que el propietario de ese animal o de esa cosa que ocasionó un daño a terceros te genera una responsabilidad civil. Así en ese mismo orden, si tú también tienes un animal que ha sido víctima de un atropello y demás, tú puedes perseguir a ese ciudadano que haya ocasionado el hecho. Pero en justicia, tú has mencionado un caso de un animal en la calle. Sin dueño. Sin dueño, que popularmente se le denomina realengo o viralata, incluso está estigmatizado, pues probablemente sea poco próspero una acción en justicia y se vuelva más bien una denuncia social. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso de los gaticos. Hubo una vez unos gatos que a las redes sociales que los estaban matando y esos gatos... ¿En el cementerio no fue eso? Hace unos años ya, eso hace como tres años. Yo el último caso que recuerdo fue un perro que fue abandonado, uno de los últimos, en un balcón o un... Pero ahí el ministerio... Pero ahí tenían dueño. No, y ahí el ministerio... Sí, pero fue por una denuncia de alguien más, no del propietario. Hay muchos casos que cuando estaba el departamento sí se decidieron. Pero oye, algo importante, que la denuncia esté y se haya hecho la denuncia, no quiere decir que el caso haya terminado con éxito, con sentencia, porque van a faltar una serie de agravantes y una serie de factores que permitan que real y efectivamente se aplique una condena de uno a tres salarios, multa, como dice, o incluso hasta la prisión. No sé también si vieron la denuncia del tema de también los gatos que se estaban utilizando para la gente comerse. Sí, 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 ya lo vi. Y una serie de factores, sin embargo, no hay una prohibición de ley de que el gato no sea comestible. ¿Me entienden? Entonces, más allá del componente socioemocional que pueda tener para un segmento poblacional, porque yo vi toda gente que le da una patada a un perro como si nada. Claro, la gente ni padece. Es cierto. Entonces, y hay otro segmento que te dice, pero ¿por qué a ti te duele que le den una patada a un perro pero tú matas a un ratón? Es un animal igual. Entonces, es discrecional tu criterio. ¿Por qué tú matas a la cucaracha? Porque te causa repulsión. Entonces, tiene muchos demoles. Es complejo, yo no había pensado en eso. Pero mira la cara que tú... Con lo de la cucaracha, con lo de la cucaracha. Bueno. Lo que yo tengo entendido. Y en el Tive dicen que eso puede ser tu papá que reencarnó. Lo que yo tengo... ¿La cucaracha? Claro, porque se cree en la reencarnación y puede ser un animal. Dios quiera que mi papá no reencarnen. Cris, pero obviamente, eso son ya creencias. Pero, si yo tengo entendido y usted que es abogada me puede corroborar que la ley está abierta a la interpretación del juez, ¿no? La soberana apreciación del juez. Exacto. Ese es el término correcto. Entonces, el juez puede entender lo que son animales domésticos y otro tipo de animales. Hay animales que obviamente uno tiene en casa, uno incluso tiene seguro de animal, de veterinario, tienen otros tratados porque uno no va a ir a vacunas ratas. Sin embargo, sí hay vacunas y hay cierto protocolo para tener un perrito y otros animales. Bueno, están los animales domésticos. Como que yo entiendo... ¿Eh? Están los animales domésticos y los animales... Eso es lo que decía Cris. Bueno, mientras tanto, yo lo que digo es, porque tenemos que ir a una pausa para volver con Julia ahora en Derecho al Borde con otro tema que también nos preocupa y nos ocupa. Pero yo lo que diría en este caso es que nosotros lo que tenemos es que como sociedad, como comunicadora y como seres humanos, seguir denunciando todos los casos de abuso animal para tratar de que este tema vuelva a formalizarse como estaba hasta hace poco. De hecho, te estoy viendo aquí que tiene una página del ministerio. Lo que pasa es que para mí lo que nos corresponde a nosotras es para que estas denuncias realmente lleguen a algo, tal como dijo Julia, para que realmente sean perseguidas tiene que haber el órgano que va a perseguirlo. Y tal como dijo la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales, el que se haya desmantelado el Departamento de Protección Animal que fungía como un órgano para auxilio de los animales que estaban siendo maltratados. Y durante pandemia, todos esos casos que nosotros vimos que fueron virales, yo estoy viendo las fotos de qué pasó con esos animalitos, cómo los rescataron de sus hogares, qué hicieron con ellos. Si le daban seguimiento. Este departamento tenía un grupo pequeño de personas, pero que sí se encargaba de los casos que iba reconociendo y tratando lo que es el maltrato animal y la educación al mismo. El departamento se creó en el 2020 y decidió cerrarse en el 2023. ¿Por qué? No se tiene claro. Pero esto es un llamado al Ministerio Público, a su procuradora, a Miriam Germán, a que honestamente estos son temas importantes. Y es que incluso tú estás dando el hecho de que exista una persona, en este caso, lo que fue denunciado, que fue un representante de lo que es la seguridad de República Dominicana, a mí lo que me da es miedo, como sin ningún tipo de pensar. Lo que hace por instinto natural es simplemente matar, matar a otro ser vivo. De manera instintiva fue lo que hizo, ni siquiera viéndose directamente atacado. Entonces, eso está presentando como hay una falta de sensibilidad a los animales. Ahí hay un tema más grande de salud mental y la paciencia que puede manejar. Y el nivel de educación y la responsabilidad que se tiene con una pistola, como un arma de fuego, como fue en su caso. Definitivamente, que esto no se quede así. Ojalá que esto tome alguien carta en el asunto. No, y si no, hacemos una vaina ahí frente a la Plaza de la Bandera, porque a la Plaza de la Bandera siempre nos escuchan. Así mismo. Mi gente querida, regresamos con nuestra abogada en Derecho al Borde, Julia Muñiz, experta en educación y también en casos de familia. Estamos aquí para ver contigo varias cositas, pero vamos a comenzar con un caso que se acaba de reabrir por orden del presidente Luis Abinader, que es el caso que nos conmocionó a todos del asesinato de Paula Santana. Ya lo reabrieron, él hizo el pedimento, vamos a aclarar un poquito ahí. Él instruyó a investigar. Vamos a ir un poquito, porque eso tampoco es un rol del primer mandatario. Es importante, como en estos días estuve viendo que me atreví incluso a comentar, personas pidiéndole a la primera dama que asumieran temas jurídicos. A los mandatarios no les corresponde. Ahora bien, es un tema de connotación social en materia penal que los ciudadanos podemos pedir que el Ministerio Público vuelva a investigar. Recordemos que el caso fue archivado con relación a los dos primeros sospechosos por no haber encontrado los diferentes medios de prueba, pero eso no quiere decir que el caso per se de Paula haya sido cerrado. Yo quisiera poner el caso en contexto, para el que no se conectó, ¿con qué pasó en este caso, al que no ha estado siguiéndolo? Mira, ella era una joven de 22, 23 años que laboraba en una zona franca. Había denunciado, reiterado en ocasiones, acoso por parte de unos compañeros de trabajo. Ella se laboraba en un turno nocturno y se paró al baño, supuestamente, dicen, en las instalaciones, y luego no en un turno. Luego de algunos días, fue encontrada en un... Alcantarilla. Alcantarilla. Ya su cuerpo descompuesto y había sido, según se establece, vulnerada en diferentes aspectos y fue encontrada sin vida. Luego de esto, fueron detenidos dos compañeros de trabajo y duraron un proceso de tres a cuatro meses en las investigaciones y aproximadamente hace una semana, semana y media, informaron que no se habían encontrado ADN de estos caballeros. Por ende, ellos archivaban el proceso como tal. Entonces, producto de esa queja social, donde hay una serie de elementos, porque se entiende que si el acoso se circunscribió al ámbito laboral, si ahí trabajan 500, 200, 300 gente, salgan a buscarlo a cada uno. Porque ahí, si no está el que lo hizo, por lo menos sabe por dónde fue. De ahí nace que la sociedad sigue indigna y pide que se reabra el proceso. Yo lo que escuché fue que el primer mandatario había dicho que solicitaba que se reabriera el caso. Pero ahora hay que ver la parte jurídica, si realmente efectivamente se va a dar curso a esa reapertura, porque tengo entendido que no era que estaba cerrado el proceso, sino que con relación a esos dos señores específicamente, se había archivado el proceso. El expediente de ellos dos. Se dice, tengo entendido que sí, que el caso, bueno, no puedo especificar si fue reabierto o simplemente se continuó, pero que están en ese proceso. Y un abogado penalista, Pedro Duarte Canán, él dijo en una entrevista en el día de hoy, perdón, esta mañana, que se trabaja la posibilidad de que incluso haya una mano femenina detrás de eso, pero por razones... Tú te estás yendo a otra vertiente, porque estamos hablando de la parte del rol que pueden tener los mandatarios en una reapertura de procesos. Esa parte a mí me preocupa como sociedad, porque se va a abrir una caja de Pandora errada. Incluso ayer la ministra, perdón, el lunes, a la ministra de Interior le cuestionaron su relación al tema y ella dejó muy claro que eso es un tema de la justicia. Ya el Ministerio de Interior per se no tiene. Entonces, si no se lleva y no se encausa a la sociedad, porque incluso el doctor Canán, tú no sabes quién te estás representando. Él no está diciendo ahí que él es abogado apoderado por el presidente ni por el Poder Ejecutivo para hacer este proceso. Por eso te digo que estamos, si partimos de ahí para quizás orientar a la sociedad, estamos partiendo de una nebulosa jurídica que no se ha dejado establecida. El doctor Pedro Canán le expresó de manera honorífica para asumir el caso de parte de la familia de Paula. Según lo que tengo aquí de la mano, que él mismo compartió, y estaba diciendo básicamente cómo el caso va a continuar siendo investigado y que ya se está empezando ciertas entrevistas o viendo ciertas cosas que no se vieron en lo que se estuvo viendo anteriormente. Una de ellas es que él expresó que había 55 personas en ese turno donde ella estaba solamente. Y dice, de esas 55, nadie dijo nada, ni se hacía que sabía nada. Entonces lo que aparentemente ellos quieren empujar es volver a hacer entrevistas para que alguien, porque es muy extraño que en un grupo, porque no estamos hablando de 500 personas, cuando son 500 personas, es más fácil no darse cuenta tal vez que alguien falta, pero cuando tú estás hablando de un grupo tan pequeño. Tú puedes estar en un concierto con 25 mil personas y tú andas con dos gente, por lo menos que tú le doy. Todo el mundo ve algo. Todo el mundo ve algo. Por lo menos las dos con las que tú te sientas al lado, los dos que tú te sientas al lado, ve a alguien. Además de que cuando uno suele retirarse de su espacio de trabajo, le dice, fulana, me fui. Claro. Alguien te vio salir, hay un guardián. Siempre hay alguien. Yo aplaudo esa iniciativa del doctor porque el caso necesitaba un doliente. Necesitaba un doliente que se apoderara mediáticamente, que se apoderara jurídicamente para ver por qué hubo esas lagunas en el proceso, porque lo primero que tú hago es preguntarle a todo el vivo que está por ahí. Y aparentemente no se llegó en la primera etapa. Ya entrevistaron, incluso ya se entrevistó a cinco personas que no fueron entrevistadas en la primera etapa. En la primera etapa, recuerda, como te comento, se llevaron dos directamente. Claro, sospecharon dos. Entonces, ellos enfocaron e encauzaron todas sus acciones en investigar estos dos, que eran los que daban los supuestos elementos constitutivos de que pudiesen haber sido los agresores. Luego de, han transcurrido tres o cuatro meses, ahora para poder volver a encontrar, ¿me entiendes? Por eso te digo que lo que ha dicho el Ministerio Público es que archiva el expediente, pero con relación a estos dos. Pero no el expediente con relación a Paula. ¿Entiendes? Por eso es que la semántica jurídica es muy preocupante y a veces hasta el mismo hecho de cómo en muchos medios no te hacen un proceso quizás de profundizar, a diferencia como ustedes están haciendo, porque se va creando esa bola. Ahora, de que sí hace falta que sean esas investigaciones, claro, pero en ese primer momento el Ministerio Público se lleva a los dos primeros. Claro, los primeros sospechosos. Exactamente. Entonces, eso le hace falta al caso. Ahora, han salido muchas versiones, porque este tipo de expedientes se abre mucho al morbo, a la subjetividad, a tú tratar de encontrar una mano negra, a tú tratar de encontrar esa parte atractiva de por qué se generó la situación. Por esa razón es bueno este tipo de procesos, no tenerlos tan expuestos mediáticamente porque se contaminan. Tengo una pregunta. Realmente, obviamente uno tiene conocimiento más que ver muchas películas, muchas series de este tipo de investigaciones. Y a la hora de que pasa el hecho, se toman evidencias, se toman fotos, se pregunta a personas. Sin embargo, muchas de esas cosas que tal vez sí llegaron a tomar la policía, en este caso, simplemente pudieran no haber entrado en la primera etapa de la investigación y ahora pudieran utilizarla. O, por ejemplo, ahora necesitan nuevas evidencias, pero no hay nada, porque en ese momento no se tomó en cuenta cosas que ya obviamente meses, años después, no se puede encontrar. ¿Qué pasa? Mira, la materia penal es extremadamente técnica hasta para el proceso de tú poder recabar pruebas o introducir pruebas en un proceso. Si en aquel momento se entiende que al encontrar lo que se denomina la escena del crimen a través de un forense, que es el que va, te hace el levantamiento, te toma la fotografía, te hace esa radiografía de la ruta crítica que posiblemente pudo haber tenido esa víctima, o son los elementos de prueba que tienen la validez para tú poderlas aplicar ahora. Son las evidencias. Las evidencias que en aquel momento, o elementos de prueba, que no se colocaron, ¿de dónde las vas a sacar ahora? Si en aquel momento no se hizo ese levantamiento por ese forense, no se obtuvieron las imágenes, no se pudo recabar, señores, hasta una colita del pelo, que puede tener un ADN, que puede tener hasta una pieza. Si nos vamos un poquito atrás, algunas de ustedes quizás no habían nacido, Ingrid, tú y yo citábamos, cuando el caso del niño llena a Saibar, fue un pedazo de papel y tuvo un teléfono. Yo estaba vivo. Un pedazo de papel que te dio en los medios. Pero yo me acuerdo de ese caso, mira cómo hoy. Eso consternó. Creo que ha sido el caso más grave que ha habido en nuestro país. Además ha consternado la sociedad. Entonces, hay elementos de prueba. Otro tema que está sonando mucho, pero ya es a modo internacional, pero que también consternó la sociedad, fue el caso de los hermanos Menéndez. Y eso fue en el año 1989. Y sin embargo, ahora, 30, no tengo bien el cálculo cuántos años después, están saliendo otros elementos de prueba. ¿Y qué está pasando en estos elementos de prueba? Las personas están muertas. Está muerto el primo, que supuestamente es la carta que se encuentra. Ajá, un elemento crítico. Exactamente. Y está muerto el señor Menéndez, que es a quien el ex menudo acusa de violación sexual. Entonces, ahora se te va abriendo una caja de Pandora donde se vuelve un poco más complejo poder dar una luz a través del túnel. Entonces, que el caso tenga esos riesgos, claro que sí. Todo eso que tú planteaste, pudiera hasta darse el caso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un problema. Señora, aquí hay un accidente y el primero que contamina la prueba es el policía. El primero que te contamina la prueba es el que te va supuestamente a dar los primeros auxilios, que te saca lo que tú tienes. Nosotros tuvimos, muchas de estas imágenes fueron retiradas de las redes sociales, pero a mí me marcó mucho un accidente que hubo, donde la persona que falleció, que todavía en ese momento estaba vivo, él se quita su reloj y se lo mete en los jeans. O sea, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados y aquí hay que crear una cultura y una conciencia de que tú no puedes llegar a la escena del crimen o un accidente ante una muerte y demás a ver que yo te quito. Porque yo estoy contaminando los elementos de prueba y robar al herido. Eso llora entre los ojos de Dios y pasa tanto aquí, señores. Y eso es apenas. Entonces, así mismo, también le hago un llamado porque usted también se puede estar involucrando porque le lleva a hacer algo. Usted puede estar dejando una herida de cabello, dejando algo y verse luego involucrado en el proceso. Pero hasta que en algún momento de la historia se ha perseguido legalmente a una persona que contamine una escena, ¿nunca? Bueno, lo que pasa es que eso tú no lo sabes porque tú sabes la cantidad y cantidad de casos. Y déjame decirlo, la cárcel es tan más llena de inocentes que de culpables. Eso también es algo preocupante. Y más de preventivo que de condenado. Entonces, no creas que no puede llegar a pasar porque a veces usted comete una imprudencia. Mira, tú sabes que yo te quería preguntar, a propósito del caso de los hermanos Menende, porque los incestos, las violaciones incestuosas en familia, eso es lo que ocurre muchísimo y no somos una excepción en República Dominicana. Y una de las razones por la que ellos no tuvieron ningún paliativo y le dieron la máxima condena o una de las máximas condenas fue el hecho de que no había prueba de que su padre lo hubiese abusado. Yo me pregunto, cuando los padres, uno de los padres, el abuelo, que son casos que he oído aquí, abusan a ese muchachito, a ese niño, y ese niño tiene miedo, como generalmente pasa, y lo denuncia después de mucho tiempo porque algo lo empoderó o porque buscó ayuda y entendió que para sanar tenía que abrir eso. No hay forma, no hay evidencia. O sea, no se toman en cuenta los testimonios. Si no hay una prueba de ADN en el marco de la violación, entonces no se puede dar por válida. ¿Qué ocurrió? Oye, lo que pasa, recuerda que ese caso es en el 1980. Y dentro de uno de los elementos que señalan, era una familia extremadamente adinerada en los Estados Unidos. Incluso cuando los tiros suenan, nadie va porque pensaban que eran fuegos artificiales. Ay, sí, eso fue impresionante. Porque ya incluso dos semanas anteriores al hecho, a ellos le habían robado Mercedes-Benz y a ellos no le habían dado ningún tipo de importancia a eso. Entonces el aislamiento, los agresores suelen tener muy aisladas a la víctima para tratar de evitar mucho que haya una persona que haya visto un gesto luego de eso. Ellos son dos personas, no sé si a través del tiempo habrán podido sanar con muchas heridas emocionales porque desde su nacimiento estaban padeciendo ese abuso. Porque no te pudiera tal vez quizás afirmar un abuso físico, pero si venía con unos elementos emocionales. Entonces, ¿qué sucede? El otro punto que le dan en aquel momento, en 1989, es la forma en la que a ellos los descubren. Recuerden que ellos no fueron ni siquiera investigados. A ellos no le hicieron pruebas ni siquiera de pólvora en sus manos. Si él no hubiese ido a confesar eso con el psiquiatra, y luego el psiquiatra estaba pegando el ocuerno a Lepoz, y Lepoz encontró la grabación y eso fue todo un show. Pero desde lo contrario, ellos nunca hubiesen sido señalados por ese crimen. Y las fiestas que hicieron, los excesos. Sí, pero ni eso llamó la atención. Ni eso llamó la atención, Julia. Cuando ellos lo llamaron la atención fue por las cintas. Y luego de ahí entonces utilizaron como para sustentar más el caso todo lo que ellos hicieron, el desenfreno del derroche del dinero. Sin embargo, yo traigo este tema con la serie. Y es por la serie. Está sobredimensionada. Hasta ellos hablaron. Eso te iba a decir. Incluso la serie quiere dar a entender que ellos tenían una relación entre ellos dos como hermanos. Y luego eso fue sexualizada y fue desmentida. Yo me di cuenta, antes de yo ir a las personas que son cinéfilos, y que la analizaron y que han seguido el caso. No, ellos se pronunciaron, los hermanos se pronunciaron. Y se hubieron un comunicado. Oye, cuando yo vi la serie yo dije, ¿pero son cosas mías o estos muchachos lo están sexualizando en la serie? Como para tergiversar la opinión de todos. Porque obviamente ahí cambió la historia. Pero yo traigo esto a colación porque aquí tenemos más de un caso abierto de curas, por ejemplo, y pastores recientes que han sido acusados por personas. Se mueren a mitad del proceso. Señora, pero el silencio. ¿Cómo fue, licenciado? Se mueren a mitad del proceso. Siempre le da un infarto. El señor los manda a buscar. O sea, la justicia divina. Hay procesos, señores, hay procesos que es que llega un punto. Y tu palabra contra la... Que se queda. Y otra cosa, el agresor siempre tiene quien lo defienda. Porque con una mano rezando y con la otra dando. Literal. O sea, si ustedes se dan cuenta, el payaso, el pastor, el sacerdote, te tiene 50 gente diciendo, este hombre bueno. Imposible. Verso uno que lo está violando. Y te dicen, no, pero es que eso no es posible. ¿Por qué? Porque ellos equilibran la carga. Y eso hace... ¿Quiénes son las personas más amadas en la comunidad? Los narcotráficos. ¿Por qué? Porque es el que más te está ayudando, el que más te está aportando, el que te está haciendo la iglesia, el que te está ayudando a la comunidad. Porque ese es equilibrar la carga. Y eso obviamente es con una segunda. Claro. Pero claro, porque eso es palabra contra palabra. Claro. Y tú estás pidiendo testimonios. En el caso de los hermanos, por ejemplo, va a ser muy cuesta arriba, ahora mismo, saber qué va a aplicar la justicia. Ellos tienen dos candenas perpetuas. ¿Qué va a destinar la justicia? Y entonces es lo mismo cuando tú vienes aquí. Siempre recuerden, como tú mencionabas de la prueba, si hay alguien más fuerte detrás, quizás hay pruebas que tú nunca las vas a ver, porque las pruebas las manejan personas también. De hecho, del caso de Paula, y perdón que vuelva atrás, nosotros la semana pasada hablamos de que era difícil volver a retomar el tema de las entrevistas a los otros empleados, porque ya a lo mejor había una mano que había ya a lo mejor amenazado a esos empleados con no hablar, con dinero, con algún familiar, alguna amenaza. Alguna extorsión. Alguna extorsión, claro, porque ya ha pasado mucho tiempo. Entonces es verdad que hay dolientes, pero ¿dónde están? Porque no, o sea, por lo menos nosotros no lo hemos visto, que haya salido alguna compañera de ya hablar o algún compañero. O sea, nadie ha dicho nada de ese lugar. Yo tengo una pregunta. ¿Hay un sistema aquí de investigadores o un sistema de psicoanalistas, como vemos en, usted me excusa, en las películas como americanas? Es uno de los países mejores informantes. Yo tuve un caso de una niña y a las 10 de la noche ellos sabían que estaba en mí. Cuando tú tienes dolientes, así. El DICRIM funciona. Aquí hay los mejores cuerpos de inteligencia, de los mejores investigadores, de los mejores equipos. República Dominicana es un país muy bien preparado en materia de investigación, pero tú tienes que tener un doliente. Claro, que puja por ti. Y ahí está la punta de lanza como país. Pero es que es una cosa increíble, porque si, por ejemplo, si yo estoy denunciando algo y yo soy mi doliente, es por dinero, es por conexión, es por quien tú tengas, oye, yo diría algo, oye, lo que pasa, el hecho de que eso se mueve la gente, que va a empujar por ti la investigación. Sí, porque yo tuve una denuncia, mi amor, que yo averigué todo, y cuando yo dije, pero si yo termino de denunciar, es que yo me jode sola, porque aquí no hay quien me defienda. No, lo que pasa es que recuerda que tú estás como ciudadano de a pie, te toca el funcionario de a pie. Tú tienes que llegar a la cúpula, para que la cúpula sea, porque ahí es que está el tema. Pero claro que eso, pero les cuento algo, eso no solo pasa aquí, porque nosotros vemos estas crisis en nuestro país porque habitamos aquí. Claro. Pero los países latinoamericanos solemos pecar casi siempre de lo mismo, y no solamente nos pasa aquí, pasa también en otras ciudades, donde siempre los delitos tienen manos negras detrás, donde siempre, porque si ustedes se dan cuenta, ¿cuáles son los casos que ustedes de una vez saben que fue el agresor? El que se suicida o el que trata de suicidarse o no prospera. Los famosos feminicidios que se han aplicado que son los feminicidios, sino violencia o asesinatos. Y esos salen de una vez a la luz, pero hay otros que tú te quedas dando vueltas y vueltas y vueltas y a través del tiempo. Y según las historias que tú escuchas, en los años 80, la cantidad de hombres que asesinaban a sus esposas quedaban en cruz. Y el hecho de también, según cuenta la leyenda, porque yo ni siquiera, como dice mucha gente, hasta un proyecto de caricia pudiera haber sido, mandatario que iban y mandaban a buscarle pedientes del funcionario que había cometido el hecho en aquella época. Siempre ha pasado ese tipo de situaciones. Hemos visto personas que han estado involucradas en procesos, no solo en modo local, sino en modo internacional, y quedan exonerados de la causa. Y yo ponía en estos días el ejemplo en Twitter del caso de Elizabeth Silverio, que se me parecía mucho al caso de O.J. Simpson. Ese es otro ejemplo. Como se manejó la carga de la prueba, fue violatoria el tecnicismo. Pero, ¿qué utilizaron los abogados? Me acuerdo, como ahora siempre, que es un abogado, que yo, que era Chapiro. ¿Qué le argumentó? El color de piel. En Los Ángeles, un negro viviendo con el jet set de Los Ángeles, jodeándose con los blancos. No, esto es un tema discriminatorio. Y a todo el que pasaba por ahí le daba discriminación. ¿Qué dice el abogado de Elizabeth Silverio? Porque en este país no se le perdona a una negra, moño crespo, carajo, pero todos somos así. Yo vengo del salón. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que el caso de Elizabeth Silverio es porque ella es negra y bembúa y pelo crespo, si todos somos así? Pues lo tenemos atrás, señores. Lo tenemos negro atrás de la oreja. Lo tenemos. Ustedes se pueden mirar. No había visto esa comparación. Y algún rasgo similar al de ella lo tenemos nosotros, aunque no lo tengamos íntegro. Yo tengo el color. Algún rasgo tenemos. No, yo tengo el color. Porque eso, no me argumentes que el problema ha sido porque ella es negra. Porque ella es negra. Que son mentiras del diablo. Mira, pero es bueno para... ¿Y se la están comprando en la movie? Claro. ¿Se la están comprando mediáticamente? No, ¿sabes qué es lo que le están comprando? El libro que ella acaba de tirar, que se llama así mismo El Sistema Adámico, porque en este país todo se pega. Discúlpeme, licenciada, vamos a una pausa para contarle a la licenciada fuera del aire qué es lo que tiene el libro. Pero antes, antes, quiero que nos diga cómo te seguimos y cómo te llamamos parasita, mi querida Julia Muñiz en la casa. Cuando me seguís por las redes sociales, arroba Julia Muñiz Suburbí y en el 809-542-4665. Gracias, Julia. Me encanta porque ella sabe de todo, ¿viste eso? Tío. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.